hola amigos de youtube yo soy jamiro y hoy nos encontramos por la provincia de la altagracia es un paraje de santa clara de higüey estamos exactamente en banana ranch un hotel campestre ubicado aquí en higüey en las afueras que tiene un parque acuático y ofrece estadías en estas hermosas villas y vamos ahora a mostrarles la nuestra y grande y este entero para nosotros hay como cinco camas es para una familia completa y puede venir una familia de cinco hay que ver arriba pero tiene una habitación aquí abajo una habitación arriba tiene esta pequeña salita que se ve aquí y una nevela esta es la habitación principal hay aire pero está frío sí pero el aire creo que está arriba entonces baja baja pero está bien frío pero tiene su abaniquito aquí está frío y está fresco navetero y este baño bastante grande y moderno y lo moderno y lo moderno tiene su papel de baño y toalla un espejo jabón jabones baño ducha muy bonito muchos escritos parece que muchos mosquitos y hay todos y vamos a ver qué más hay este es el área donde están las habitaciones del hotel justo al lado del buffet aquí tiene una piscina que es para los que se esperan según me informaba el joven que nos asistió para entregarnos la villa pues el parque acuático está vi hábil hasta las 5 de la tarde sin embargo esta piscina podemos usarla hasta las 8 de la noche es muy bello el verdor el paisajismo del lugar nuestra villa es eso primero va hacia allá llevando las ropas a número 10 esta piscina aquí tiene su barcito no hay nadie no hay nadie verdad está esta piscina tipo jacuzzi pero entiendo que es fría vamos a ver exacto es agua fría todo pero está muy bonita esto se mueve mira mira mueve les comento el lugar la noche cuesta cuatro mil pesos por persona incluye tres comidas por ejemplo ya vamos para la papa por ejemplo nosotros llegamos a la una de la tarde hoy domingo y nos vamos como las 11 de la mañana de mañana lunes día de fiesta entonces la noche serían cuatro mil pesos incluye tres comidas ya comimos al mediodía cuando llegamos cenaremos y desayunaremos si por ejemplo no hubiésemos comido ahora pues no hubiese tocado la comida de mañana por los cuatro mil pesos ahora nos dirigimos al parque acuático el parque acuático usted tiene que hospedarse para disfrutar de él el costo por día en el parque acuático son mil 750 pesos eso es equivalente a 20 25 dólares más humanos y le incluye el almuerzo tiene toboganes estoy hablando ahora porque también hay música muy alta ya pero prefiero hablar ahora para comentarles que tiene toboganes y varias piscinas tanto para niños como para adultos inmediatamente usted entra al parque hay un a la derecha le va a quedar un espacio donde hay mesa de dominos y billar y tenis de mesa pimpón y pimpón aquí veo unos lockers para cualquier pertenencia que se quiera colocar ahí y el bar con pizzería y y y y ¡Papá! ¡Papá! Oye, está en la nevera ¿Algo te lo dice? Frío, frío ¿Pero es que hace calor? ¿Está caliente? ¿Qué te lo dice? ¡Mira que no! ¡Mira las profundidades! Señores, usted tiene calor ¡Venga por acá! ¡Tiene agua que está fría! ¡Guau! Hacía tiempo que yo no me venía en un agua tan frío No, de verdad Yo creo que está como el agua de... de Miami Miami, pues sí, está frío ¿En la playa? Sí, claro No, para caliente queda como yo Estaba frío Esto está como de río De nevera Está muy chulo todo Todo el lugar está muy suyo Está muy bien hecho De su estructura Está muy bonito ¿Tienes familia? Este es el área de niños Hay dos hogares de adultos Y... No sé ...no sé Nada, aquí es el lugar que está con la fila Y nada, aquí es el lugar para con la fila Esto está muy chulo ¡Cuánto chulo! ¡Suscríbete! Es claro que no se siente apoyada No, ella sí Ella no quiere ser la piscina de chiquitos Y esa cara de preocupación. ¿Qué quiere que voy a mirar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, buenas noches. Acabamos de servirnos del bufé. Ya les mostré un poquito de lo que había disponible. Es mi plato. ¿Pero es para que come pagueti? Ven, siéntala. Tienes que sentarla. Venga, ven, siéntala. Pagueti para Amira. Y allá Ramiro un cambumbo. Volteo. Como un cambumbo. Cerdo, pollo, yuca frita. Todo lo que había. Pagueti, papa, y un pancito sabroso. Y ahí está llegando un juguito sabroso de limón. Guau, mira. De limón. Jugo de limón. Mira, muchas gracias. 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 Muy bien. No. No. No voy a ir a estar frío. Entonces, ¿para qué? Es para que no te ensucie, mi amor. Para que no te ensucie. ¿Y vos quieres pagueti? Gracias. Gracias. Para comer pagueti, tienes que ponerte eso. Mamá se lo va a poner también. Ven. Papá, que me voy a poner. Tomá, ponte eso. Aquí tenemos pan, papa, espagueti, plátano frito, yuca frita, cerdo, pollo, y unos sabrosos espagueti en salsa para mirar. Ya son bien dominicano, pero espagueti. Sí, está, pero está muy bueno. Sí, está muy bueno, está muy bueno el espagueti. Al mediodía, mira también cómo es espagueti, pero rojo. Muy bueno también. Ella es feliz con su espagueti, eso es lo que ella come. Como pueden apreciar, tenemos prácticamente el rancho para nosotros. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido todo? ¿También? Sí, me ha gustado mucho la infraestructura, la parte visual, el paisajismo. Era básicamente lo que estábamos buscando, que era el campo, el verde, el frío. Realmente nosotros vinimos a Higüey como motivación principal ir a la basílica a dar gracias a la Virgen. Y aprovechamos el viaje para quedarnos en, bueno, este hotel me apareció en Instagram, una publicidad. Creo que fue y me llamó la atención bastante, tanto el parque acuático, pensando en Amira, como las instalaciones. Entonces, nada, simplemente le escribí por WhatsApp, desde el mismo Instagram. ¡Qué culo! Le escribí por WhatsApp y contacté y simplemente tuve que dar mi nombre y ya tenía la reserva. Eso fue como el lunes. Eso fue hace como siete días. O sea, fue bastante rápido. Y hoy, esta mañana, y no hablamos más hasta esta mañana, que me preguntaron para confirmar si venía. No tuve que hacer pago por adelantado ni nada. Y la verdad es que el servicio, en ese sentido, fue bastante ágil. Emel, ¿qué te parece el ambiente de noche? Me gusta bastante la tranquilidad, aunque al lado tenemos mi iglesia. ¿Y esta? Ya, bastante animada. ¿Y más? Pero, ¿verdad? ¿No se escucha adentro? En la habitación, espero que no. Pero así se oye. Pero todo bien, los grillos, el friguito. ¿Te gusta Amira? Sí. A mí me gusta también. Aquí ya un poquito de la comida. Ah, mira, no me sé dormir, no hay. Por quien quiera jugar. Ah, buenísimo. Aquí ya un poquito de comida, porque ahora son las siete de la noche. Y probablemente hay que la lleno de hambre o algo, por si acaso. Oye moririto. Sí. Oye lo maco. Oye lo maco. Sí, como lo de Puerto Rico. No, pero lo de Puerto Rico es coqui, coqui, coqui. No, no, no. Eso es como que... Parecen patos. Parecen patos realmente. ¿Cómo están los patos? ¡Guau! Así amanece en Bananas Ranch. ¿Eh? Y güey. Hola, buenos días. Es un hermoso día, soleado. El cielo está totalmente azul. Emily está despierta. Me dio mucha verga despertarla. Sí, la colita. ¿Es un caracol? Sí. Ya lo veo. No, aquí es un caracol. Caracolito. Ustedes sí se fijan. ¿Quién fue que se dio cuenta? Mira. Un caracol. ¿Es un caracol? Un caracolito. Hola. ¿Qué tal, Emily? Básicamente, esto era lo que hacía falta, lo que necesitábamos para salir de la rutina. Sí, despejarte, la tecnología. Sí, porque aquí no hay señal, señor. No hay señal, exacto. Aquí estamos, está en toda una televisión. No hay señal, no hay señal. O sea, es muy escasa. Es muy escasa, de internet casi no hay. Pude contactar, hacer una llamada telefónica, pero no por WhatsApp, nada de eso. Y básicamente estamos atentos a la televisión, que es con un buen cable. Sí. Que así tiene buena señal. Sí, tiene buena señal y los canales se ven muy bien y tiene muchos canales. Amir ha estado feliz, desconectada. Aunque ha estado viendo televisión, pero le decía a Amir que por lo menos no está pidiendo lo que quiere. Tiene que ver lo que hay. Y eso es algo bueno. Para variar. Entonces vamos a ver si hay desayuno. Sí, vamos a ver el desayuno, vamos caminando hacia el restaurante. Y tenemos mucha hambre, o sea, que vamos a ver qué hay. Que esperemos que ya esté. Sí, yo entiendo que sí, son las... Bueno, 15 minutos. Faltan 15 para las 9. Guau, agua. Esta área de arriba está habilitada para colocar más mesas cuando se le llena a todo el restaurante. Habilita más mesas para los comensales y huéspedes. Unos cuantos peces, coi, tilapia y tortugas tenemos. En unos canales. Próximo restaurante. ¿Hay pajarito? Hay un pajarito que está acá abajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? Aquí. Ya veis. Ya cogió, coge un palito. Ahí van a mirándonos por el cubro, en el medio del pasillo. ¿Por el pasillo? Ah, se fue. ¡No, no está atrapando! ¿Atraparlo? ¡No, no está atrapando! Está escapando. Está escapando. Señores, ese es el desayuno. Hoy no es bufé, hoy está servido. Puré de papa con cebolla, pan, huevo, jamón y queso. Son los famosos tres golpes, pero con puré de papa, ¿verdad? En vez de mangú. Ahora aquí. ¿Qué tal? ¿Se ve? Mira, está peleando aquí porque quiere paguete. Es tocotito. Buen provecho. Miren qué forma más original de mostrar un menú. Mostrando con imágenes todo lo que ofrecen. Una pintura. Aquí miren más el menú. El buffet. Y todo lo que usted puede hacer. Aquí en estas instalaciones. Eventos comerciales. 15 años. Actividades de iglesia. Bodas. Juegos. Actividades cristianas. Hacen boogies. Hospedaje y más. Buenísimo. Hasta paintball según la imagen. Que se muestra. Mucho sol, mamá. Una piscina. Una piscina que está en proceso de mantenimiento. Me gusta. Me gusta que en cada esquina hay como una mecedorita. Es que está sucio. Está sucio. Hay que limpiarla. Una mecedorita por lo sentarse. Tú sabes, en cualquier lugar no puede entrar. No puede entrar. Está sucio ahí. Ahí está listo. Está sucio. Está sucio. Está en mantenimiento. Está bien en baño. Este es un área aparte. Sí, está en proceso de mantenimiento según parece. Sí. Aquí hay otro. Como más actividades. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Es como un gazebo para actividades. ¡Muchas cosas! Aquí está. Aquí está. Este es igual como para eventos. Otra zona de eventos. Venga acá, mira. Venga, mira. Vamos a seguir. Este tronco es muy... Original porque de cada rama. Ese tronco que parece estar seco. Co-simula eso. Sale. Agua. Como pueden ver de cada una de estas. Alimentan a la piscina. Y es un atractivo bien chulo. Que usted pone hacia abajo de esos caños de agua. Sí. Aquí hay una cancha de bolígol. Sí. Hacer actividades. Porque todo es muy... Este es de eventos. Para eventos. Todo es bien campestre. Sí. Bien, 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 bien campestre. Está muy bien hecho. Sí. Y pareciera tener una alita rota. Una mariposa emperadora. Esta mariposa migra por toda América del Norte. Llega por aquí. Y hacen su proceso... Natural de la vida. De un ciclo de ahí. Está como golpeadita. Golpeada. Sí, una a una la rota. No, no, ya va a volar ahora. No, no, ya va a volar. No, no, ya va a volar. No, ya va a volar. No, ya va a volar. Con ese parque acuático de Bananas Ranch. Sí. Estamos hoy día de fiesta. El lunes día de fiesta. Curiado. Por el... Fin de semana largo. Fin de semana largo. Así que le llamamos. Sí. La banana amarilla. 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 Estos son los tubos que se utilizan para los diferentes juegos y para flotar tranquilo en el agua. Costan 100 pesos cada uno. La musiquita está suave ahora porque ayer te dio un teteo. Ahora es una musiquita. Sí. Este es el parque de adultos. Tiene todos hogares más grandes. No lo grabamos ayer porque nos concentramos en estar con Amir en la piscina. Vamos a ver si convenzo a Amir de que se tira para que ustedes vean la experiencia de cómo es tirarse de allá. Vamos a ver. Serían cinco toboganes. Sí. Uno cerrado. Tres... Cuatro abiertos. Y uno... Bueno. Uno cerrado. Tres rectos. Y uno que... Ajá. Tres arriba. Ajá. Y tú. Y esto es lo que te digo. Aquí hay una pequeña cafetería. bueno parece que venden sándwich, pollito, helado, y tragos, y caberas varias, cubos heridas, cubos, muy bonitas, muy completas, adecuadas me da pizza y barbecue, pero hoy parece que no, ayer parece que no había supongo que eso también es base a la cantidad de personas que haya en el lugar yo imagino que si tú vienes en grupo, tú vienes mejores condiciones yo quiero barricos, 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 exacto ahí veo debajo de las matas de mango, de las plantas, de los árboles de mango veo unas sillas, unas tumbonas, o chelón como se le conoce también donde las personas pueden acostarse ahí y dormirse esa cosa que se ve ahí en la fogata ah puede ser, tiene una fogata ellos hablaron de fogata, yo creo que ahí sí que dice la fogata en este caso no parece una fogata ¿la prenden por abajo o no? no, si quiere muerto digo, no va a estar ahí, él la mata no, está, no se parece para eso bueno ahí es de la cancha de basquetbol ahí es el gazebo que le mostramos ahorita como para actividades carambola 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 que yo sé, yo creo que yo no soy de campo carambola carambola yo no puedo comer fruta señores, esto fue todo de Banana Ranch gracias por acompañarnos en esta entrega en esta aventura les recomendamos este lugar para desconectarse de la ciudad del bullicio y para conectar con la naturaleza la verdad es que es una experiencia muy bonita y se la recomendamos a todos den la oportunidad a Banana Ranch de sumergirlos en la magia del campo seguimos rodando ¡Suscríbete al canal!